Chivas rayadas del Guadalajara Vámonos Vámonos, vámonos con el primer tiempo De este partido Señoras y señores como están Vaya partidazo tendremos Y es que el equipo de las chivas Se enfrenta al Cruz Azul Señores, antes de iniciar Con este video, vayan dejando ahora mismo Su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara Vencerá al Cruz Azul Amigos Antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada, pero en esta ocasión Quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito En el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan De ningún partido en vivo, y es que es muy Sabido que estos partidos únicamente Son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te daré mi pronóstico Para este partido Y vámonos, porque es sábado Sabadito futbolero Y en esta ocasión tendremos un partidazo Ya que las chivas rayadas del Guadalajara Visitan al equipo de Cruz Azul En cancha del Estadio Azteca Así es señores, este partidazo se va a jugar Este sabadito Sabadito 2 de Marzo Y dará inicio a las 8 de la noche Recuerden, Tiempo de México En bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Señores, por un lado tenemos Al equipo del Guadalajara El equipo de las chivas El equipo de Guadalajara Llega bastante bien Llega bastante motivado Y es que como recordaremos La jornada pasada Las chivas Vienen de golear 3 goles a 1 Al equipo de los Pumas Y en esa ocasión amigos Vaya que se lucieron En el debut del Chicharito Hernández Y bueno Al final el marcador Terminó 3 goles a 1 Y las anotaciones fueron De Cowell De Briseño Y del Pocho Guzmán Y con esto se llevaron Los 3 puntos Por otra parte amigos Tenemos al equipo de Cruz Azul La máquina Como recordaremos Viene de enfrentarse Al equipo del América Y en ese partido amigos Al Cruz Azul No le fue nada bien Al final Terminó por caer Terminó por perder Y bueno Al final El América se impuso Y venció Al equipo de Cruz Azul Un gol a 0 Mi pronóstico Para este partido Pienso que las chivas Sacaran el triunfo Dos goles a 1 Ya que las chivas Juegan bastante bien En el estadio Azteca Y como este partido Se va a jugar ahí Pienso que las chivas Ganan Dos goles a 1 En la tabla general Encontramos Al equipo de Cruz Azul En la segunda posición Con 19 puntos Mientras que el equipo De las chivas Se encuentra En la posición 8 Con 15 unidades Y bueno amigos El partido Entre el equipo De las chivas Y el Cruz Azul Lo podrá seguir Por la señal En vivo de Señores Como sabemos Los partidos De Cruz Azul Son transmitidos Por tu DN Esto quiere decir Que este partido Se podrá ver Por el canal 5 De Televisa El canal 105 De Megacable Y ojito Que este partido Va por televisión abierta Y como ya se los mencioné Dará inicio A las 7 de la noche Gracias por ver el video Gracias.